¡Muy buena gente! Hoy toca seguir con este pequeño mundo creado por Kevin Smith. La película de hoy va sobre ángeles, demonios y dos fumetas de New Jersey. ¡No me digas que! Así es, hoy hablaré de... Dogma. Adelante video. Vemos a un tipo random en una playa random cuando tres chabones random le dan una paliza. De ahí pasamos a una iglesia en New Jersey, donde un cardenal está dando una conferencia de prensa sobre la renovación de su iglesia y presentando la nueva imagen de Jesucristo. ¡Les presento al Jesucristo Huachín! Ahora estamos en Milwaukee, Wisconsin, donde dos chabones, Barley y Bill Ockie, hablan sobre un artículo que les envió alguien donde sale el cardenal de antes, que resulta que no solo está haciendo un lavado de cara a la iglesia, también de alma. El cardenal con permiso papal ha conseguido que todo aquel que cruce por el arco de sus puertas obtendrá la indulgencia plenaria. Es decir, todos los pecados serán perdonados. Esto es importante para estos dos chabones, ya que en realidad son dos ángeles desterrados del cielo a Wisconsin por Dios y que quieren volver al cielo de una forma u otra. El plan de Bartleby consiste en cortarse las alas para ser humanos, luego pasar por el arco de la iglesia para ser perdonados, y luego morir para volver al cielo. Un plan perfecto y sin fisuras. A Ockie se le ocurre otro plan, castigar pecadores durante su viaje para ir ganándose el favor de Dios, ya que ese era su trabajo cuando estaba en el cielo, y su objetivo principal es una empresa llamada MUBI. Bartleby y Ockie ahora tienen cuatro días para llegar a New Jersey y que dé comienzo la ceremonia de reconversión. Viajamos a McEnry, Illinois, donde en una misa a la que asiste nuestra protagonista Bethany, el cura está hablando sobre el tipo de ese random que recibió una paliza al principio de la película y que quedó en coma. Esto tendrá importancia más adelante. Bethany trabaja en una clínica abortista, la cual está sediada por un grupo de manifestantes. Bethany habla con su amiga sobre la falta de fe, y ella le responde que necesita un buen polvo. Por otro lado, en una casa random se presenta un demonio, Azrael, que parece ser el jefe de los tres chabones de antes. Él quiere que Bartle y Ockie consigan su objetivo, y ordena a los tres chabones que vayan a detener a los que quieran impedirlo. Bethany está durmiendo cuando de repente aparece un ser misterioso. Contemplar al Metatrón, heraldo del todopoderoso y voz del único y verdadero Dios. La madre que te parió, ¿tenías que usar toda la lata? Resulta que se trata de un ángel. Yo soy el Metatrón. Yo soy un ser afín. Del más alto coro de ángeles. ¿Sabés lo que es un ángel, no, boluda? Metatrón sirve a Dios como su voz, ya que los mortales no podrían escuchar la auténtica voz de Dios sin que les explote la cabeza. Metatrón se telestransporta con Bethany hasta un restaurante mexicano, para hablar sobre una cruzada santa mientras bebe tequila a su manera. Él le pide a Bethany que tiene que evitar que Barleville y Loki lleguen a cruzar el arco de la iglesia, porque si regresan al cielo revocando un decreto de Dios con un tecnicismo, demostrarían que Dios no es infalible. Y eso causaría el fin de toda existencia. Bethany se niega a hacer tal cosa porque está resentida con Dios, porque una infección la dejó sin la posibilidad de tener hijos y que su marido la dejó por eso. Metatrón le dice que si cambia de opinión no estará sola, tendrá la ayuda de dos personas. Y acto seguido se despierta en su casa pensando que todo fue un sueño. O no. Ya de noche, Bethany sale del laburo y se topa con los tres chabones que planean cagar la palo a ella también. Pero es rescatada por dos flacos. Soy Jay y este es mi compañero de vida atero Bob el Silencioso. Jay le cuenta a Bethany que estaban por ahí buscando minas a las que levantarse, ya que si asisten a una clínica abortista es porque les gusta agarchar. Todo muy lógico. A todo esto, Bethany le da las gracias y se va tomando el palo, pero escucha a Jay diciendo que se gola a Jersey, que ahí al menos será profeta en su tierra. Profetas. Tos. ¿Me estás cargando? Mientras Barley y B-Loki están armándose para su propia cruzada antes de emprender su viaje. Bethany se llevó a Jay y a Bob el Silencioso a una cafetería para pedirles que la dejen acompañarlos a New Jersey, aunque Jay y Bob pensaban que quería agarchar, y como no es así, se toman el palo. Pero Bethany les ofrece guita. En fin, que aceptan el trato. Me siento como Han Solo, vos sos Chewie, ellas ven que no vi y estamos en ese puto bar. Jay se funa al auto porque el boludo no sabe pasar de cambios y se quedan a pata en mitad de la ruta. ¿Y qué sé yo de pasar cambios? Barley y B-Loki van en un bus. Y Barley no está muy convencido del plan de B-Loki, ya que no sabe qué provoca la ira de Dios en estos días. B-Loki le dice que los pecados capitales no cambian, y que él reconoce a los pecadores con facilidad, señalando a un tipo que se está transando una mina porque está cometiendo adulterio. B-Loki sabe la respuesta porque su poder es saber la vida de todo el mundo, pero reta a Loki a que demuestre que el tipo ese está cometiendo adulterio. Disculpa, ¿estás casado con ella? No. Bethany está enojada con Jay Bo por cagarla y se quiere tomar el palo. Flacos como nosotros no caen del puto cielo, ¿sabes? Cuando de pronto del cielo cae un flaco en pelotas y se estampa contra el suelo. Resulta ser Rufus, el decimotercero apóstol, dejado de lado en la Biblia por ser negro, y que bajó a ayudar a Bethany a cambio de que ella le ayude en su campaña sobre que hay que corregir las cosas que están mal en la Biblia. Como por ejemplo, de que Jesús no era blanco, era negro. Un hombre negro puede robarte la radio, pero no puede ser tu salvador. Rufus también les cuenta de que los muertos en el cielo se la pasan viendo a los vivos, y que lo saben todo sobre ellos. Vos te masturbás más que cualquiera en el planeta. Decime algo que nadie sepa. Cuando lo haces, pensás en chabones. Jay se lleva a Bob a un bar de strippers para demostrarle que no es gay. Bob se pone a convertir contra otro flaco de una banda por la atención de la mina que está bailando, mientras Barleby y Loki están en la sede de MUBI. Barleby va hablando a todos de los logros de la empresa, y Loki les come la cabeza diciendo de que está haciendo vudú. El muñeco vudú. Verás. En fin, que Barleby se pone a exponer los pecados de los miembros de la junta directiva de MUBI. ¿Usted y su padre, pervertido de mierda? Todos en la mesa son unos pedazos de mierda, salvo una persona. Barleby se va de la sala dejando a Loki a solas con ellos. Él le dice lo mierda de personas que son, y se pone a jugar con el muñeco vudú que había hecho antes. Pero todo era joda, él ni cree en el vudú. Pero sí cree honesto. ¡No corran! ¡No corran! Loki se fue una a todo el mundo, salvo a la mina que nunca hizo nada malo. Pero no me dijiste salud cuando estornudé. ¡Loki! De vuelta en el bar, están todos pasándola bien, incluso Jay y Bob se hicieron miembros de la banda de antes. Y resulta que la bailarina es Serendipity, una musa que bajó a la tierra para hacerse rica, pero cayó en la cuenta de que podía inspirar a cualquier persona, salvo ella misma. ¡Quema la pata! Cuando de pronto se presenta el Górgota. Literalmente, un montón de mierda parlante enviada por Azrael para matar a nuestros queridos protagonistas. Resulta que el Górgota se creó de toda la mierda de la gente que fue sacrificada en su día. Los miembros de la banda se enfrentan a él, pero la mierda los hace mierda. Nuestros protagonistas se esconden detrás de la barra, pero Bob le pone huevos y se enfrenta a él. ¿Cómo lo consiguió? Fulmina los malos olores. Bien hecho, Bordi. Azrael se presenta ante Barley y Loki para contarles que la última descendiente va tras ellos con la intención de matarlos, y que no deberían llamar la atención e ir de incógnito. Nuestros protagonistas van en tren. Besan y Rufus se ponen a hablar de la fe. Luego Besan y va a ver a Jay y Bob, que están haciendo buenas migas con dos flacos. ¡Que resultan ser Barley y Loki! Como ninguno se conoce y Rufus está durmiendo en otro vagón, se ponen a charlar sin problemas. Por un lado, Jay y Bob con Loki fumando fasos. Y por el otro lado, Besan y con Barley se ponen a hablar sobre la iglesia. El caso es que Besan y se pone en pedo y larga todo lo de que va a New Jersey para detener a unos ángeles, momento en el que Barley reacciona agarrando una botella con malas intenciones. Y justo en ese momento aparece Rufus, que reconoce a los ángeles en el acto. Entonces arma un quilombo donde por suerte Bob consigue echar a Barley y Loki fuera del tren en movimiento. No tenían ticket. Barley está rabioso por lo ocurrido y quiere matarlos a todos junto a la última descendiente. ¿También a Jay y a Bob? Loki no está de acuerdo con eso ya que sería como declararle la guerra a Dios y quiere volverse a Wisconsin, pero Barley no lo deja. Nuestros protagonistas se bajaron del tren para no estar ubicados. Rufus le cuenta a Besani sobre el último descendiente que resulta ser ella y que María y José tuvieron hijos aparte de Jesús y que ella comparte cromosomas a nivel genético con Jesús por lo que está emparentada con él. Tras escuchar esto, Besani sale corriendo y Metatron se presenta ante ella y le dice que no se lo contó antes porque eso tenía que descubrirlo por ella misma. Metatron telestransporta a todo el mundo a un lugar para hablar de la situación y le preguntan por qué Dios no ha intervenido si el problema es tan grave. Resulta que a Dios le gusta jugar a Skibble y que de vez en cuando toma forma humana y se va a jugar, pero no ha vuelto de la última vez que se fue y no pueden localizarlo. Metatron descarta la idea de que lo hayan matado estando en su forma humana, ya que se muriese e iría directamente al cielo. Que hay algo que no encaja con su desaparición y que tendrá que ver con la persona que está ocultando a los ángeles de su radar. A Jay se le ocurre la idea de que al menos podrían convencer al cardenal para que cierre la iglesia, anulando la ceremonia de conversión. Así Barley y Loki no podrían cruzar las puertas. Llegan a la iglesia y le piden al cardenal que anule la ceremonia, porque hay dos personas que se creen ángeles y que causarán quilombos si la ceremonia se lleva a cabo. El cardenal se niega y lo saca cagando. Los protas se van a un bar para pensar en qué más pueden hacer. Jay les cuenta que afanó el palo de golf al cardenal por meterse con su novia. De pronto llega Israel para retener a nuestros queridos protagonistas, porque Barley y Loki han llegado a New Jersey y no quiere que se entrometan. También llega Serendipity para unirse a la fiesta y Israel le pide al barman un barman colador. No sé cómo se hace. Bueno, yo sí sé cómo hacer un barman colador. Barley y Loki llegan a la iglesia y se pondrán a juzgar a todos los que están ahí. Serendipity cuenta de que Israel era una musa y que cuando Lucifer empezó la guerra contra Dios, él se mantuvo al margen y que cuando Dios ganó, lo mandó al infierno por no haber elegido bando. ¡Cagón! No, yo era un artista estúpido. Como Israel está resentido, su intención es de que Barley y Loki vuelvan al cielo para que la existencia se vaya a la mierda, ya que lo prefiere antes de seguir en el infierno. Israel enciende la tele. Él quiere ver las noticias ya que sale en Los Ángeles funando a diestra y siniestra, mientras Serendipity le va haciendo señas a Bob para que le dé a Rael con el palo de golf. Confiado de que no pasará nada, le pide a Bob que le dé con el palo. En el quilombo que se arma, Serendipity le pide a Bethany que bendiga al fregadero para ahogar a los tres chabones en agua bendita. Resulta que el cardenal es de los que bendice su palo de golf para jugar mejor. Y Bethany tiene el poder de bendecir las cosas gracias a su linaje. Total, que nuestros protagonistas se van a la iglesia a enfrentarse a Los Ángeles. El plan es no matarlos si ya han cruzado el portal, porque si no irán directo al cielo y la hemos cagado. Loki se ha cortado las alas volviendo su humano, y tiene un pedo bestial. Y Barleby aún conserva las alas y está tirando a la gente desde el cielo. Y aún ninguno ha cruzado el portal. Barleby baja a tierra amenazando a Bethany y a los demás. Loki decide que es la hora de pararle los pies a Barleby, pero este se lo funa apuñalándolo. Rufus, Serendipity y Bob se enfrentan a Barleby, mientras que Jay y Bethany se ponen a cubierto. El plan de Jay es garchar con Bethany. Jay piensa que como no podrán contra Barleby, mejor garchar que quedarse sin hacer nada como el tipo que dejaron en coma. Refiriéndose al tipo random del principio de la película. A Bethany le cae la ficha y le pregunta a Jay si sabe en qué hospital está. Le dice dónde y se va para allá con Bob. Jay agarra la UCI de Israel para disparar a Barleby, dándole en todas sus alas, convirtiéndolo en humano. ¡Qué cagada! Barleby se dispone a cruzar por el arco de la iglesia, mientras que al mismo tiempo, Bethany desenchufa al tipo random en coma, y al hacerlo sale una luz cegadora de él, porque resulta que era Dios. Justo cuando Barleby abre las puertas de la iglesia, aparece Dios junto a Metatron. ¿Estoy fumado o Dios es Alanis Morissette? Barleby se disculpa ante Dios con lágrimas en los ojos, y Dios le explota la cabeza con el poder de su voz, ya que ahora es humano. Jay está alucinando con todo lo que está pasando. Dios lo calma y limpia todo el quilombo que hay. En eso Bob llega con Bethany en brazos, porque al liberar a Dios resultó herida de muerte. Pero no se preocupen, porque Dios se marca un Miyagi-san y todo arreglado. Poner cera, quitar cera. Bethany vuelve a la vida y conoce a Dios, mientras que Metatron le dice que la necesitarán a ella más adelante, y de que ella ya no es la última descendiente. ¡Milagro! Total, que todos se despiden de Bethany y se vuelven al cielo dejándola a ella con Jay y Bob. Se me puso dura cuando ella me besó. ¡Yay! Y se acabó. Si te gustó el video, suscríbete, dale a like, comparte y todas esas mierdas. Porque si no lo haces, el borracho de Mel Gibson me va a cagar matando con una botella rota. ¡Dale ya! ¡Un Batman colador! ¡Ahora el capto! ¡Nos vemos! ha